Limpia tus pulmones en 3 días. Haz jarabe para la tos casero. Jarabe casero para limpiar pulmones. En esta receta estaremos preparando una receta para limpiar los pulmones de forma natural. Solo tardará 15 minutos en hacer este remedio. La dosis adecuada para consumirlo son de 2 cucharadas diaria por la mañana con el estómago vacío. Este jarabe casero está dirigido especialmente para aquellas personas fumadoras y con problemas pulmonares. Mira el video hasta el final. Descubre cómo limpiar tus pulmones en tan solo 2 días. Todos saben los dañinos que pueden llegar a ser los cigarrillos. Si fuma constantemente desde hace mucho tiempo, es casi seguro que tus pulmones estén llenos de tocinas. La solución más rápido es dejar de fumar, ya que es la única forma de recuperarse por completo sus órganos respiratorios. Para los fumadores, este jarabe lo ayudará a obtener muy buenos resultados, pero recuerda que la prioridad es dejar de fumar. Solo así tendrás pulmones libre de tocinas y sanos. Ahora te mostraré cómo hacer este jarabe. El jengibre elimina secreciones de los pulmones y limpia los bronquios aportando alivio. También funciona muy bien contra las náuseas consecuencias de la ostinencia a la nicotina. Por eso, si quieres dejar el cigarrillo, esta raíz te ayudará mucho. La cebolla despeja los pulmones y frena la tos. Contiene propiedades anticancerígenas y te protegen de las enfermedades respiratorias más graves. En combinación con el ajo, jengibre y cúrcuma, se potencia aún más su efecto sanador. Lavaremos y cortaremos por la mitad y luego la picamos en trozos pequeños. Lo añadimos en un tazón. Para este remedio, vamos a necesitar 30 gramos de jengibre. Pelaremos con la ayuda de un cuchillo o una cuchara. Luego cortaremos en rodajas finas y reservaremos en un recipiente. Si sientes náusea, comienza a mordisquear un trozo de jengibre de inmediato o consume como té con una o dos tazas diarias. Hará efecto de inmediato. El ajo se conoce desde la antigüedad que el ajo se utiliza para la limpieza de forma natural de la mucosidad y las toxinas que acumula el pulmón. Tiene propiedades como la alicina, que según confirma un estudio, es eficaz para limpiar los pulmones de aquellas personas que fuman. Por esto es importante consumir ajo fresco diario. Combate la tos, reduce irritaciones en la garganta y libera los pulmones de la mucosidad. Para este remedio necesitaremos un dientes de ajo. Primero retiramos la cáscara que lo cubre y luego dividimos el diente de ajo en trozos. Cortamos finamente y vamos a reservar junto al jengibre y la otra ingrediente. Ahora en una olla pondremos una taza de agua a hervir. Una vez hierva agregamos el ajo, jengibre y cebolla. Y para potenciar más estos ingredientes añadiremos dos cucharadas de cúrcuma y dejaremos hervir por unos 10 minutos. Una vez pasado el tiempo, retiramos del fuego y colamos en un recipiente con tapa. Si deseas, puede agregar unas rodajas de limón. Tapamos y refrigeramos. Esta cantidad es suficiente para tomarlo durante 10 días. Esa es la duración de la terapia. Este remedio se toma en las mañanas, dos cucharadas serán suficiente. Al poco tiempo notarás cambio y para aquellas personas que desean calmar la tos consecuencia de fumar, ayudará a desinflamar sus pulmones y expulsar la mucosidad. Déjanos tu comentario de este remedio. También coméntanos desde qué país o ciudad nos mira. Deja tu like y suscríbete para más contenido como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!